La secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander rechazó los hechos en los que una mujer fue asesinada en el municipio de Puerto Wilches y aseguró que el responsable fue capturado. Gracias a la articulación y a los actos urgentes que tiene la Fiscalía dentro de las 72 horas donde el victimario realmente va a recibir su pena intramuros gracias realmente a la celeridad que ha tenido la Administración y los jueces y la Fiscalía. Luego de la celeridad institucional tras adelantar los actos urgentes, el victimario, según la Secretaria de la Mujer Departamental, recibirá una condena de acuerdo a su delito. Una vez más, invitar a todas las mujeres del Departamento de Santander que alcen la voz y denuncien a través de la línea de atención 6910980. Esta es una línea de atención y de acompañamiento. Informarle también a toda la ciudadanía que la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género se encuentra brindando un apoyo psicológico a la familia de Luisa Fernanda Carrillo. Las autoridades esperan que las mujeres del Departamento denuncien cualquier tipo de violencia y que hechos como estos no se continúen presentando.